La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha organizado dos importantes talleres a desarrollarse durante toda esta semana. Ha iniciado el primero orientado en la enseñanza de la física precisamente este día y también se estará desarrollando uno orientado en el tema de la energía renovable. Para ampliarnos la información estamos en compañía del decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Nabil Cahuas, quien nos amplía más en torno a esta importante información. Sí, en esta semana estamos comenzando un taller a nivel de toda Latinoamérica. Hay participación de países de Sudamérica, todo Centroamérica, México, República Dominicana y Cuba. Para la parte de la enseñanza de la física buscando nuevas técnicas y metodologías que nos permitan mejorar el índice de los estudiantes que están en secundaria y que llegan hacia la universidad. La idea es un poco desarrollar, hacer que la física sea menos difícil o que no le tengan miedo a los estudiantes y que busquemos tecnologías y metodologías que les permitan a ellos tener mayor conocimiento para que cuando alcancen el nivel universitario puedan desarrollar la carrera. Recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Facultad de Ciencias, es la única que maneja los grados en física a nivel nacional. Tenemos una licenciatura en física, tenemos una maestría en física a nivel nacional y eso pues nos permite que podamos mejorar la enseñanza de este campo en nuestro país. Estamos también desarrollando un taller en energía renovable. Todos estos dos talleres que se van a desarrollar en esta semana son con el patrocinio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Física, donde participan todas las sociedades de física de todas las universidades nacionales y privadas de toda la región. Como les decía anteriormente, en la parte de energía renovable, que va a ser jueves y viernes, buscamos ver experiencias, metodologías, cambios, mejoras, cambios de matrices en cada uno de los países, y cómo las universidades se han involucrado, si ha sido así, en la investigación en el campo de la energía renovable, qué es lo que ha hecho cada universidad para mejorar el sistema. Recordemos que tenemos diferentes tipos de energías renovables, desde la hídrica muy conocida, la solar, la eólica, biomasa, etc. Y la Facultad de Ciencias está trabajando en ambos campos, y eso nos ayuda para que podamos lograr beneficios para nuestro país. Destacar que en el tema de la enseñanza de la física, este tipo de actividades es primera vez que se desarrolla aquí en territorio catracho. Definitivamente, yo diría inclusive a nivel centroamericano, es el primer esfuerzo que hacemos como sociedades de física para mejorar la enseñanza de la física a nivel regional. Y tenemos, como les decía, el apoyo de varios expositores extranjeros, y lo que tenemos son profesores de física que están involucrados directamente en la mejora de la enseñanza de la física a nivel nacional. Muchísimas gracias, decano Nabil Cahuas, dándonos detalles en torno a esta importante actividad que se desarrolla, una actividad que es organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se estará desarrollando del 18 al 22 de enero, y como ya nos mencionaba el decano, participan o hay representantes de distintos países de Latinoamérica. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.